Como todos generosamente aportáis cada uno lo que puede, tampoco puedo negarme a reflexionar sobre las páginas que hoy me ha encargado. 4 a 17, comentar, de hecho son 4 a 16 porque la 17 empieza ya un capítulo nuevo y comentar 3 páginas de un libro de 300 y pico sin haberlo leído todo, aunque yo he leído ya casi todo pero solo en una primera lectura por encima. Entonces es bastante difícil y tenemos que estar dispuestos a rectificar con la lectura completa porque además se trata de un libro inmensamente sistemático y un libro que refleja, que presenta una forma de pensar, una nueva filosofía que habrá que relacionar precisamente con el tronco de la filosofía y del pensamiento clásico. En este sentido voy a tratar de comentar esas páginas y hacer una, porque además son inmensamente claras, es decir, hay muy poco que esclarecer ante el texto de Rielo. Lo único que puedo hacer es poner un cierto contexto que nos permita enriquecer, si es posible, esas líneas. Pero no es fácil, esto ya lo he dicho. El primer punto a comentar es el término mismo conciencia, perfectamente justificable en su definición de percibirnos a nosotros mismos. Esa palabra latina dio en español popular conciencia, que Rielo prefiere asignar a lo que llamamos luego la conciencia moral, o sea, capacidad de juzgar el bien o el mal del acto que hemos realizado o pensamos realizar. Esta era la definición de conciencia en los manuales de ética escolásticos, entre ellos el que yo estudié en Salamanca en el año 56. ¿Qué es la conciencia? El juicio concreto sobre el acto que vamos a realizar o hemos realizado. Pues bien, conciencia es en cambio la conciencia intelectual, es decir, el hecho de que en cada momento, ahora mismo estamos aquí embarcados en un objeto y sin embargo tengo dentro de mí una ironía en que me digo eh, cuidado, no te pases, no seas oscuro, trata de ser ordenado, es decir, la conciencia es esta autorregulación. Sin embargo, como en español popular dio la palabra latina, la palabra conciencia, hay un autor español que lejos de usar la palabra consciente, que es lo que usamos normalmente, eh, usó siempre la palabra consciente, es un amuno, un amuno no empleó nunca la palabra consciente, sino consciente. La consciencia, dice Rielo, ha sido objeto no sólo de la filosofía, sino también de las ciencias como la psicología, la psiquiatría, la medicina, la fisiología y las neurociencias que pretenden dar la mejor conceptualización de un punto de vista, desde un punto de vista experimental. Se trata de abordar el conocimiento de todo el campo inmenso de la consciencia que tiene que ver con el mundo de las vivencias y no puede ser sistematizado ni experimentado por medio de la técnica. Este es el extraordinario mundo de la experienciación frente a la experimentación. Esta distinción es muy interesante porque experimenta hoy, claro, los que hemos estudiado filosofía ya hace muchos años no teníamos más que una conciencia de experienciación, pero luego han surgido las llamadas ciencias cognitivas. La palabra conocimiento ha sido sustituida por cognición, el inglés cognition, y esas ciencias cognitivas han estudiado experimentalmente el funcionamiento del cerebro, la relación ya desde la vieja circunvolución de Broca, la relación del cerebro con el lenguaje. Incluso ahora se habla de genes de la felicidad, es decir, estudios biológicos que supuestamente crean la experiencia espiritual de la felicidad. En la tradición filosófica, la conciencia había sido solo objeto de experienciación. La experimentación se introdujo con la investigación científica y médica del trasfondo biológico de los hechos de la conciencia y sobre todo el estudio de los trastornos como las perturbaciones del lenguaje, etc. En la Universidad de Cornell tuve como colega al profesor Josef Novak, si apuntan ustedes el nombre, Josef Novak, del Departamento de Educación. Novak se hizo famoso por sus aportaciones a la idea de lo que llamaron aprender significativo frente al puramente memorístico. En su doctrina, el resultado de todo estudio debía ser la construcción de mapas conceptuales, del mapa conceptual del objeto de estudio. Efectivamente, el mapa conceptual señalaba idealmente todos los aspectos del objeto y esto significa el momento de aplicación plena de la conciencia al objeto, o sea, es el ideal del conocimiento. Según Novak y un colega se llamaba Goin, según Novak y Noen, en la educación habría que llevar al estudiante a ese nivel de conciencia que le permite realizar el mapa conceptual del objeto estudiado. La dificultad en la educación radica en que durante un curso tenemos que cubrir varias lecciones y no es fácil llegar a un nivel de conciencia igual en todas ellas. Por otra parte, si por ejemplo tratamos aquí de construir un mapa conceptual de la idea de cultura, el tema tendría tantos aspectos que al final solo podría recordarlos una buena memoria. Es decir, esa pedagogía experimental que de alguna forma ha rebajado el papel de la memoria en el aprendizaje es susceptible de crítica, puesto que al final también el mapa conceptual tiene que ser recordado. Las distintas filosofías, dice Rielo, han entendido la conciencia desde el modelo del que aquellos han partido. El método de estudio ha determinado asimismo la conceptualización de la conciencia. Aquí habla Rielo de los estudios experimentales. En términos generales, el mapa conceptual responde al concepto tradicional de clasificación e incluso a lo que se designaba como el árbol de porfirio, los árboles mentales. Sin embargo, cuando conocí la técnica de los mapas y conceptuales de Novak, me dije las clasificaciones y el árbol de porfirio han sido conocidos secularmente en las clases de filosofía. En cambio, el profesor Novak y su colega Goen de Cornell lo han aprovechado para la praxis educativa diaria. Y esto sigue, se están publicando libros sobre ese tema. En España hay un profesor de la Universidad Pública de Navarra, Fermín González, que es un auténtico apóstol de los mapas conceptuales. Pero claro, tiene que reconocer que puedes hacer el mapa conceptual de un tema, pero no de todos los que se cubren en un semestre. ¿Qué es propiamente la experienciación? La conciencia de toda realidad que no es susceptible de cuantificación. La experienciación es la metodología posible en las llamadas desde Diltai, las ciencias del espíritu y por nosotros podemos llamar las humanidades. La actividad mental y consciente que estamos llevando a cabo en este momento es un diálogo entre nosotros. Yo estoy tratando de dar la mejor explicación posible del texto de Rielo, pero la explicación de un texto es siempre una presentación de realidad y una llamada al auditorio a compartir esa realidad con el hablante. Nada se puede demostrar con experimentos aquí. Lo único en humanidad es lo único que se puede demostrar con documentos es la fecha de nacimiento de bautismo de un autor, etc. Pero todo lo que estamos diciendo aquí son propuestas en las cuales, si lo que digo tiene sentido, ustedes estarían viendo realidad, ni siquiera escuchando para mí. Nada se puede demostrar con experimentos, sino mostrar en una invitación al oyente a mirar la realidad que el hablante le está señalando. Esta ha sido la metodología de las humanidades. El género ensayo fue introducido por Montaigne en 1580. Como ven ustedes, estoy hablando yendo un poco por el contexto. En el saludo al lector del primer tomo dice, yo mismo soy la materia de mi libro, no hay ninguna razón para que tú emplees tu tiempo en un tema tan frívolo y tan vano. ¿Por qué dice Montaigne que él es el tema de su libro? Porque todo lo que diga, por muy objetivo que sea, tiene que pasar por su experiencia. Ortega definió el ensayo como la ciencia menos la prueba explícita. Pero es que en general el ensayo como género literario ha sido siempre presentación de la realidad, pero filtrada por una conciencia personal. Y en ese sentido, tiene siempre, se decía, algo subjetivo. No, es conciencia personal y sin prueba explícita, porque la única prueba es que tratamos de apuntar a una realidad que el oyente o lector tiene que estar viendo. Así creo debemos entender la nota 20 del capítulo que dice, experiencialmente no significa subjetivamente, como si la conciencia fuera un compartimento estanco o un ente cerrado en sí mismo. No existe en el sistema de Fernando Rielo ni lo subjetivo ni lo objetivo absolutos. Antes bien, lo subjetivo objetivado y lo objetivo subjetivado. Cuando alguien piensa en algo, este algo puede subjetivarlo. Efectivamente, hacerlo personal. Yo, frente a subjetivo y objetivo, he preferido siempre la palabra personal. Y lo personal no es ni tuyo ni mío, sino comunicado entre dos personas. Tradicionalmente, la conciencia se definía como la claridad con que la persona se percibía a sí misma al mismo tiempo que podía estar abierta a objetos del mundo circunstante, llamando aquí circunstante a todo cuanto puede ser objeto de atención, aunque no esté en el entorno inmediato. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos estudiando un tema presente en nuestra atención, pero nada cercano al lugar en que nos encontramos. Es decir, los temas de tipo espiritual, de tipo intelectual, no son la lámpara o la silla que tengo cerca. Y sin embargo, son temas de nuestro entorno. Las diversas corrientes, subjetivistas, objetivistas, etc., han dado diversas descripciones de la conciencia. Frente a esas variantes, debe se afirmar, dice Rielo, que la conciencia es algo que posee el ser humano como persona. Esta es la idea tradicional de toda la filosofía. Santo Tomás tiene la famosa frase que lo que distingue a la persona humana de los animales es intelectus reditat se ipsum redicione completa. El entendimiento tiene la capacidad de volver hacia sí mismo con una vuelta completa. En cambio, el animal está dirigido al entorno que le rodea de Cezuri como estímulo. Los animales se relacionan con su mundo como estímulo, la persona nos relacionamos con el mundo como ser. Como ser, pues bien. Ahora bien, Rielo va incluso en esto más allá que Santo Tomás, porque si la idea de la persona no es puramente de un aislamiento físico, vamos a ver, intelectus, esta capacidad de reflexión simultánea y autocrítica en el trabajo de la inteligencia es lo distintivo de la personalidad humana. Pero la cláusula de Rielo va más allá de la pura reflexión. Implica su concepción genetista de la persona que la inserta en la DPC de MA. Esta es una fórmula que hay que recordar. Es decir, en la divina presencia constitutiva del modelo absoluto. Divina presencia, porque el gene ontológico, cito, que es el ser más del espíritu psicosomatizado, viene engendrado libremente con la divina presencia constitutiva del modelo absoluto por el propio modelo en el momento de la concepción humana. Este hecho que nos hace personas es lo que con propiedad constitutiva hace místicamente a todo ser humano verdadero hijo de Dios. El divino patrimonio nos es transmitido místicamente en nuestro espíritu, libremente creado. Esta fórmula es fundamental en el libro que comentamos y sitúa la ontología y epistemología de Rielo en un nivel de originalidad que deberemos definir a lo largo del curso. Porque esto es un llamamiento, eso más allá incluso de la pura reflexión de la cual habla la frase que he citado de Santo Tomás. Perdón, Rielo se encara con la expresión uso de razón, que según los escolásticos se alcanzaba en torno a los siete años. Por eso se permitía hacer la primera comunión a partir de los siete años e incluso algunos teólogos medievales dijeron que la persona estaba obligada a hacer un acto de fe a los siete años. Rielo propone que más bien debíamos hablar de un uso de consciencia en el que se incluye la razón, la voluntad y la libertad con las demás funciones psicoespirituales y psicosomáticas. Y esa concepción incluye tanto el plano gnoseológico como el ético. De ahí viene la distinción que hace de consciencia y conciencia, pero uno aplicado a lo ético y el otro a lo epistemológico. En español tenemos las expresiones llevar razón, tener razón o darle a uno la razón. Estas tres expresiones significan que la razón es sinónima de la verdad. El que lleva razón es que nos demuestra que está en la realidad, o sea, en la verdad. El estudio de la consciencia hay que hacerlo en su integridad, dice Rielo, sin reduccionismos ni prejuicios ideológicos. La integridad supone formar bien la consciencia y su objeto. La raíz de la mala concepción de la consciencia es en su base... Eso ya es mío. La raíz de la mala concepción de la consciencia es en su base la ignorancia. Como dije el otro día hablando de esto mismo, si yo no estoy diciendo aquí ahora mejores cosas y más fieles es porque no sé más. Así que nuestra ideología más fuerte suele ser la ignorancia. Aquellos que buscamos una visión integral y veraz de la consciencia somos víctimas de nuestra limitación y por esa reducción de conocimiento y capacidad podemos caer en el reduccionismo de la ideología. Este reduccionismo es el resultado del empeño de mantener determinadas convicciones de manera consciente como suele darse de manera especial en las controversias políticas. Y aquí continúo. Quizás sea la neurosis dice Rielo como limitación radical con su síndrome sus síntomas y sus trastornos y su planteamiento terapéutico adecuado lo que más puede interesar y motivar para acceder a un estudio lo suficientemente amplio y sistemático de la consciencia. Estaríamos de acuerdo antes de nada en que la consciencia es experiencialmente la capacidad que tiene el ser humano de ver y conocer. Otra vez volvemos a la idea de experiencia frente a experimentación. Al final comentaré algo de esto. La advertencia y el consentimiento son mutuamente necesarios e imprescindibles para que se dé el acto de libertad. Este hecho me ha movido a considerar desde siempre tres facultades en el ser humano. La facultad intelectiva, la facultad volitiva y la facultad unitiva que hace la síntesis de las otras dos. La conciencia esta conciencia por consiguiente posee según rielo significa una es una carácter de unificación. Esto es interesante porque en la antropología escolástica la relación de entendimiento y voluntad era que el entendimiento tenía que mover la voluntad pasándole las especies intelectivas. Pero si la voluntad era una potencia ciega en definitiva y no tenía una capacidad intelectual no era ni capaz ni de recibir la especie del entendimiento. En ese aspecto yo fui alumno del padre Vicente Muñoz el gran apóstol de la lógica moderna en España en el año 53 a 54 en Salamanca en la Universidad Pontificia y el padre Muñoz publicó entonces un libro Conocer es amar según Zumel pues bien se trataba del tema de cómo la voluntad puede recibir la especie del entendimiento Riego lo resuelve hablando sencillamente junto a la potencia intelectiva y la voluntad existe una potencia comunicativa es decir y aquí me recuerda qué base qué horno primario uso esta imagen de Maester Eckhart horno primario tenemos en nuestra conciencia de forma que se despliega en varios vectores como es esa la unidad común la facultad comunicativa el entendimiento y la voluntad y me ha recordado San Buenaventura tiene la imagen de la Santísima Trinidad vamos la entendemos a base de la conciencia de la persona humana y nosotros tenemos tres potencias memoria entendimiento y voluntad pues bien si la pedagogía a veces de tipo experimental trata de eliminar la memoria para San Buenaventura la memoria es el padre la conciencia primaria que tenemos que luego deriva en dos vectores la intelectual que sería el hijo y la afectiva que es la voluntad el Espíritu Santo así que esa facultad comunicativa de Rielo a mí me ha recordado la visión de la memoria en San Buenaventura el gran teólogo también del siglo XIII la la libertad tiene sus condicionantes lo omito aquí algunas lecturas directamente del texto de Rielo que es accesible a ustedes la libertad tiene sus condicionantes la voluntad es libre irresponsable pero no posee una libertad absoluta y por tanto tampoco una responsabilidad absoluta aquí es justo recordar de nuevo siento no tener el libro aquí lo tengo en Pastrana en la gran obra de Karl Rahner escritos de teología en el tomo primero tiene un estudio que se llama teología de la concupiscencia y recuerdo cuando lo leí la revelación inmediata se suele concebir la concupiscencia como una rebelión del cuerpo frente al espíritu no el pobre cuerpo no se revela contra nada lo que tenemos es una rebelión del espíritu dentro de sí mismo tenemos una contradicción íntima una especie de ironía que en el deseo en el mayor deseo de entregarnos nos hace afirmarnos frente a la entrega y que en todo momento nos niega lo absoluto no podemos estamos limitados tanto para el bien como para el mal de hecho hay una frase que curiosa de Rahner ahí dice la concupiscencia nos impide ser totalmente buenos en el sentido de entregados incluso a Dios en la experiencia mística pero quizá eso sea una bendición porque también nos impide ser totalmente malos voy a terminar dos temas fundamentales toca Rielo con las cuales quiero terminar esta reflexión primero la conciencia unitiva junto a la intelectiva y volitiva naturalmente la voluntad es ciega esto ya lo lo hemos comentado antes en San Buenaventura las tres potencias superiores del alma entendimiento memoria y voluntad son analogía de las tres personas divinas la memoria es para San Buenaventura esa conciencia integral de la que habla Rielo de ese horno primordial que corresponde al Padre brotan los vectores del entendimiento hijo y la voluntad de Espíritu Santo el segundo tema es la fenomenología en un punto habla Rielo de que las experiencias humanas no se pueden reducir a lo fenoménico yo personalmente creo que fenomenología es sencillamente el estudio y la descripción más fiel posible de la realidad que nos rodea porque lo siguiente lo que estamos haciendo aquí me parece un ejercicio elemental de fenomenología y toda investigación experiencial será siempre una fenomenología o también se puede llamar hermenéutica hermenéutica y bien con esto termino muchas gracias por vuestra atención hay muchos temas que se pueden discutir y redefinir pero en fin me parece que era bastante muchas gracias hasta luego muchísimas gracias Ciriaco dicen que conocer es relacionar y yo creo que como tú muy bien has dicho en tres breves páginas ¿no? has sabido hacernos viajar por las colásticas por San Buenaventura por Santo Tomás y por supuesto en relación con todo lo que dice Fernando Rielo ¿no? siempre para los que nos visitan hoy por primera vez Denise no Denise lo ha hecho más veces felicidad Marco pues hacemos un contrapunto yo hago un contrapunto pero es de maestra de escuela es decir ir después de decir que bien lo ha dicho Ciriaco y esta cosas que es como repetir ciertos aspectos no con su solvencia pero volvernos a recordar ciertas cosas bueno una cosa que ha hecho el profesor Ciriaco que a mí me ha parecido buenísima es que en el texto es al final ya de la página 16 cuando se nos habla de conciencia y conciencia pero pero él como buen pedagogo y buen maestro ha empezado por ahí ¿no? y nos ha explicado como la palabra latina conciencia vino a denominarse conciencia ¿no? y qué es lo que propone Fernando Rielo ¿no? Fernando Rielo siempre habla de conciencia con ese para hablar sobre todo de su sentido ontológico y luego lo que dice y se centra ahí y conciencia es el sentido más profundo de ese todo lo que dice Fernando Rielo y también ha dicho hoy el profesor Ciriaco pues esa reflexión ¿no? o esa singularidad del ser humano por la cual somos personas ¿no? y luego ya el carácter físico ético o moral de la conciencia pues ya se denomina conciencia y son carácter de esa de esa denominación más profunda más ontológica que es la conciencia ¿no? bueno muy bien empezar por ahí porque nos deja claro ya todo lo que después va a ir diciendo es verdad que Fernando Rielo desde el comienzo la página 14 al comienzo de estas páginas ha hablado como y también el profesor Ciriaco lo ha desarrollado ¿no? cuando Fernando Rielo habla de ciencias experienciales que tienen como método la vivencia ¿no? como unidad de medida dice él la vivencia son las ciencias metafísicas más de humanidades ¿no? o más ontológica y las ciencias experimentales ¿no? dice que hoy además de que la conciencia es un tema que tratan los psicólogos los filósofos pero que hoy se trata sobre todo la conciencia como esa relación mente y cerebro que antaño era la relación alma y cuerpo ¿no? sobre todo porque se han enfocado en ese método experimental ¿no? en donde el mecanismo es ir a lo neurobiológico ¿no? o los aspectos bioquímicos del cerebro y la observación experimental de la conducta mientras que en la ciencia experiencial nos vamos a basar fundamentalmente en esas vivencias ¿no? en esa experiencia más íntima que luego también Fernando Rielo desarrolla y lo voy a comentar como ya se ha dicho la conciencia es lo propio del ser humano ¿no? está ya más allá del estímulo del sentido de los sentidos de los instintos de la memoria de la imaginación y diríamos que está más allá ¿no? aunque tiene todas estas funciones pero en estas funciones coincide con otros seres vivientes ¿cuáles son las funciones o los mecanismos propios o la capacidad propia de la conciencia humana? lo voy a decir porque es una relación pero yo creo que nos viene bien recordarlo pues gracias a la conciencia los seres humanos somos capaces de crear arte ciencia religión somos capaces de distinguir entre el carácter entre entre el bien y el mal esa es la conciencia moral somos capaces de amar y de servir somos capaces de tender hacia la perfección y hacia la unidad somos capaces ¿no? se nos capacita para ser libres y también responsables de nuestros actos y de vivir virtudes y valores lo ha dicho muy bien y de una forma muy simpática el profesor Tiriaco Morón cuando ha dicho para hablar de conciencia hay que hablar de esa relación con la DPC con la divina presencia constitutiva en el espíritu ¿no? la divina conciencia constitutiva del modelo de absoluto en nuestro espíritu ¿no? y sabemos que nuestro espíritu lo hemos estudiado en la concepción mística de la antropología esa divina presencia constitutiva deja en nuestro espíritu un estado de ser ahora volveré sobre ello en el que queda todo ese patrimonio genético que es la perfectiva la ley de la percepción ¿no? de nuestro espíritu los valores las virtudes los atributos ontológicos los atributos receptivos bueno me ha gustado mucho que subrayara porque creo que que es esencial y y Giriaco lo ha visto muy bien ¿no? que cuando hace esa distinción de uso de razón y uso de conciencia es porque el uso de conciencia incluye la razón la voluntad y la facultad unitiva y esto me parece a mí y efectivamente lo que aporta Fernando Rielo frente a tantas definiciones de que somos inteligencia y voluntad memoria inteligencia y voluntad él dice que hay una tercera facultad que es síntesis de la inteligencia y de la voluntad no que es la facultad unitiva por tanto cuando decimos que conciencia es lo sustantivo la sustancia del ser humano en palabras de Fernando Rielo el estado de ser en que queda nuestro espíritu por la divina presencia constitutiva quiere decir también que la conciencia es sustancia de la persona esa es la concepción genética de la de la de la de la de la conciencia la concepción genética de la conciencia es ese saberlo o poderlo relacionar con esa divina presencia que nos constituye lo ha dicho fantástico ciríaco y nos hace personas pero no obstante nuestro espíritu es psicosomatizado no es espíritu puro y hablar de esa sustancia o de ese estado de ser de la conciencia es también hablar de nuestro condicionamiento de nuestra resistencia de la degradación de la conciencia por eso preguntarnos en que consiste la conciencia debe ser desde una metodología experimental pero también desde una metodología experiencial en la que vemos que hay un límite que es la neurosis el título del libro es conciencia neurosis y su terapia porque aunque la conciencia es experiencialmente la capacidad de ver de reconocer la realidad que nos rodea de preguntarnos por el origen y el fin de nuestra existencia es como se ha dicho ya es la capacidad de esos actos y reflexiones que tenemos de unidad dirección y sentido y también sobre la trascendencia y nuestra vinculación con los otros con nosotros mismos y con el cosmos hay que reconocer que debido a esa libertad del ser humano puede haber pues esa resistencia o degradación ¿no? porque nuestra conciencia vive en medio de no sé cómo se llama de influencias ¿no? de un medio físico psicológico y espiritual pero ha subrayado también el profesor Ciriaco Morón que la conciencia posee un carácter de unificación ¿eh? de toda esa información que recibimos recibimos tanto ¿no? físico espiritual cultural pero nuestra conciencia tiene siempre esa sed de unidad ¿no? como sed de quietud ¿no? y también la otra gran función de la conciencia es ejercer responsablemente la libertad cuya sede está en la facultad unitiva y se produce gracias a la advertencia de la inteligencia y al consentimiento de la voluntad por tanto la conciencia tiene fundamentalmente ¿no? y con esto yo también termino ¿no? ese carácter ontológico o es más que decir es un carácter ontológico sin olvidar que tienes como supuesto otros caracteres ¿no? como es el moral el físico el 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 psicológico etcétera ¿no? bueno pues nada más muchas gracias de nuevo Ciriaco y yo creo que después de esta reflexión de cuarenta y tantos minutos de casi cincuenta minutos sobre la conciencia todos tenéis la potestad ahora de de cualquier pregunta sugerencia hemos recuperado la imagen de José Ángel así que todo está en marcha pues quien quiera levanta la mano o comienza a hablar que le oímos muchas gracias más que dudas lo que noto es que yo tengo mi disculpad no es no es esto pedantería no es una realidad tengo mi esquema desde el lado pedagógico para mí como ya lo he dicho en el congreso de metafísica que hemos que habéis realizado durante el mes de fue en enero o en diciembre bueno yo creo que en octubre ¿no? en octubre bueno no tienes conciencia del tiempo del tiempo en ese congreso yo presenté porque me lo me lo indicasteis un escrito que titulo educación potenciación y elevación de la conciencia porque desde mi punto de vista lo que básicamente falta como problema educativo es que empleamos la educación la educación para hacer de nosotros seres racionales inteligentes o sea en mi esquema disculpad que hable de mí pero no porque me parezca mejor que lo otro lo que pasa es que aún no he tenido ocasión de ver cómo ensamblar lo que estoy leyendo ahora de rielo con el esquema que yo tengo ya establecido no porque yo tenga espero dureza mental para abrirme a otras posibilidades pero el hecho es este ¿no? entonces para mí hay tres palabras claves razón conciencia e inteligencia razón quiere decir disculpadme que los seres humanos tenemos la capacidad la diferencia el don de la racionalidad que es lo que nos abre al ser usando Heidegger y es lo que nos y es lo que hacemos a través del uso de la palabra la palabra nos abre al ser porque es la palabra la que nos libera de la cerrazón de la naturaleza podríamos decir ahora bien yo puedo tener esa racionalidad de una manera eminentemente consciente o de una manera eminentemente inteligente ¿qué quiere decir razón, conciencia, razón, inteligencia? quiere decir brevemente lo que de alguna manera nos da la pista Francis Bacon en el filósofo inglés del siglo XVI yo estoy en lo lumínico en el desarrollo de mi ser si empleo mi razón en potenciar mi conciencia ¿qué quiere decir esto? lo que dice la etimología de la palabra conciencia tener ciencia conocimiento conmigo mismo y me he descubierto personalmente que el gran lema griego clásico de conocerte a ti mismo es absolutamente básico y fundamental para el desarrollo de la persona humana de manera digna valiosa y positiva y como queramos decir y la otra posibilidad es la razón inteligencia que es la que nos da lo fructífero que decía Francis Bacon entonces ¿cuál es el defecto cultural que domina nuestras sociedades? que nos educamos para ser inteligentes para saber el tema de Pitágoras para saber el río que pasa por Toledo y para no sé cuantas cosas más pero no nos educamos para potenciar la conciencia o sea el conocimiento de mí mismo como sujeto de mi propia realización entonces mi esquema bueno es más sencillo y lo único que dice es esto que esa razón conciencia tiene tres grandes varillas de realidad una la conciencia de lo ideal de las ideas y ahí hay tres grandes núcleos amor verdad belleza bondad otra la varilla la dimensión de la valoración los humanos somos que nos pasamos somos seres que nos pasamos la vida valorando y ahí habría otro núcleo de cuatro valores que están tomados de la declaración universal de los derechos humanos del año 48 libertad igualdad dignidad y fraternidad y en tercer lugar la varilla de las actitudes somos un ser de acción tenemos una conciencia activa respeto compromiso competencia cooperativa y responsabilidad entonces para mí este esquema no sé si desde el punto de vista educativo me da mucho juego porque me dice qué tendríamos que hacer hipotéticamente porque esto es lo que faltaría la comprobación experiencial más fuerte y más auténtica qué tendríamos que hacer para conseguir que la educación de la que hablamos tanto y que tanto demandamos fuese realmente una potenciación del espíritu humano porque qué es lo que nos pasa a mi modo de ver que no potenciamos el espíritu humano al nivel necesario para responder a los retos de nuestra cultura porque lo que potenciamos es aquello que da rendimiento fructífero para el juego de la vida sociocultural y abandonamos o dejamos de lado aquello que no da rendimiento inmediato que es lo lumínico por esto Platón en la república cuando cuenta el mito de la caverna escribe una de las joyas universales de la cultura mundial exceptuando o incluyendo en primer lugar la biblia y los escritos de Fernando Rielo y qué es lo que dicen está bien que os sonreáis pero pero entenderme qué es lo que qué es lo que nos falta a mi modo de ver nos falta tomar conciencia de que tenemos que ser seres de conciencia ahora cómo cómo rellenar esa conciencia yo la he rellenado con el esquema que amablemente me acabáis de escuchar el de Fernando Rielo es tal vez más complejo es tal vez con más erudición tal vez tiene más elementos pero ahí está el asunto o sea yo creo que el escrito de Fernando Rielo tiene un gran acierto porque se está empeñando está dedicándose a analizar aquello que puede ser elemento de realización de nuestra existencia insistiendo sobre todo en otra idea que subrayo la gran enseñanza que tenemos bastante olvidada del mundo griego es este de que conócete a ti mismo pero ¿cuándo nos podemos conocer realmente? cuando nosotros somos los sujetos activos que ponemos nuestra conciencia en acción para darle sentido a aquello que hacemos entonces conocernos a nosotros mismos no es un imposible o es una dificultad siempre nos podemos conocer a nosotros mismos si somos conscientes de que somos los sujetos que decidimos lo que queremos ir haciendo con nuestro día a día no sé si esto tiene mucho que ver gracias Ciriaco gracias Juana disculpadme la emoción de verme en pantalla después de unos minutos tecleando me ha hecho disculpadme gracias no quisiera distorsionar para nada no, no, no muy brevemente si alguien quiere decir algo pero muy brevemente para no coger muchas palabras bueno has dicho razón, inteligencia y el tercer elemento sería como un esquema conceptual como ha dicho nuestro amigo Ciriaco un mapa conceptual razón, inteligencia y de la razón salen dos líneas dos líneas una termina en conciencia otra termina en inteligencia esa es mi idea cuando me dedico al teorema de Pitágoras oye te has dedicado a tu conciencia dice que has dicho no cuando me dedico a mi racionalidad conciencia cuando me estoy planteando y me tomo en serio que yo soy el sujeto activo de mi historia personal ¿qué pasa? bueno no quiero repetirlo no bueno dos cosas muy breve muy breve sí yo a mí me ha encantado todo lo que has dicho pero tal vez alguien te pudiera decir por supuesto Fernando Rielo me imagino claro hablar de razón y con una dimensión que es la inteligencia y otra la conciencia está muy bien pero ¿dónde dejamos todo lo que es la voluntad? ¿no? bueno ya sé que luego has hablado de compromiso de respeto y yo creo que todo eso va en la voluntad es una pregunta y dos a mí el conocerte a ti mismo me parece también estupendo pero fíjate me parece más unido lo que dice Fernando Rielo lo que propone aquel diálogo de Teresa de Jesús con Cristo ¿no? conócete en mí porque tal vez el error ha sido ese profundizar en el conocimiento y creo que has dicho muchas verdades y por ejemplo en la Universidad Autónoma lo dice muy frecuentemente Agustín de la RAN porque nos ha faltado hablar de la conciencia que es mucho más que razón mucho más que inteligencia mucho más que voluntad pero es por seguir el hilo de lo que propone que es también muy interesante ¿alguien más? muchas gracias José Ángel Manolo Manolo Suance bueno pues un cordialísimo saludo habéis expuesto los tres que habéis hablado habéis sido realmente un pozo de ciencia cada uno exponiendo al diríamos al hilo de la exposición un derrielo pues todo un elenco de estudio y de vivencias en torno a ello que habéis puesto y es una es una maravilla yo recibiendo todos esos impactos y no teniendo ningún esquema lo único que me hago ante vosotros y ante mí son preguntas ante tantas cosas como me sugiero sin orden alguno y irán saliendo así dos o tres la primera la que digamos el núcleo de lo que a mí me ocurre es ver cómo rielo dada la diríamos la visión que tiene de la persona humana esa divina presencia constitutiva que está ahí en el ápice por así decir del alma humana y que naturalmente impregna todo pero lo impregna de tal manera porque el hielo es un místico perfectamente pero con una enorme capacidad de penetración en todo que es que ejerce tal impacto sobre diríamos sobre sobre todo sobre toda la estructura tan tan compleja de la persona humana que es como si a mí me resulta difícil pasar de ahí a todo ese complejo donde intervienen sí los instintos y la voluntad y la todo cómo se compagina eso porque claro el libro de rielo dice problema de la neurosis cómo encaja la neurosis ahí es por un desfase de esa diríamos de ese fundamento ontológico que pone rielo y que diríamos es como difícil y más en el momento en que vivimos en proyectar esa luz a todo ese estudio tan complejo de la psicología a la psiquiatría y demás que ayudan cómo no yo ahora por ejemplo cuando estabais hablando tenía el esquema de Freud encima y me preguntaba la conciencia en Freud es un intermedio un intermedio entre el entre el super yo y naturalmente el ello pero el que que es el super yo podría yo me he hecho a la idea podríamos encajar ese super yo en algo que tendría que ver con esa concepción ontológica de la persona de rielo están ahí los valores que tienen que descender hasta el fondo vía conciencia que es la que la que la que diríamos la que hace el trasvase pero ahí está el problema en hacer ese trasvase porque el desajuste la neurosis será que eso no encaja pero todo ser humano tiene un super yo a su manera que naturalmente encaja esos valores para orientar su vida entonces si la neurosis es una enfermedad que lo que hace es atañer justamente el paso de esos valores últimos a diríamos a la impregnación de esos valores en nuestro inconsciente con todo lo que hay en él ahí es donde yo tengo alguna dificultad es decir y lo digo esto sencillamente porque cuando uno diríamos por propia evolución tiene problemas por ejemplo de que lo digo bien claro de que ese dios cuya presencia en nosotros está parece que se va parece que se va como le recono como le como volvemos a él en nuestras crisis ponemos en duda no 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 lo ponemos en duda pero sin embargo sentimos ese esa esa hundidura y no digo nada porque este esquema lo tiene todo ser humano tenga la religión que quiera y tenga diríamos ahí sí hay unos valores que compartimos todos pero diríamos viene ahora el problema de cómo nos contagiamos a unos a otros la conciencia y cómo tenemos que respetarla y por otra parte comunicarnos con ella porque de los demás nos viene como no la vida y la vida y otras visiones para enriquecernos pero también nos viene elementos destructores de todo tipo cómo hacemos ese y cómo respetamos a su vez la conciencia de otro chicos yo tengo mucho lío pero el núcleo de lo que estoy diciendo está ahí por ejemplo cuando mismamente Rielo hace esa distinción entre entendimiento voluntad y facultad unitiva digo que bien claro lo hace pero por qué porque en definitiva la voluntad digamos es el consentimiento por es que esa voluntad sin acudir a Schopenhauer pero hay que ver lo que lleva dentro diríamos como segunda naturaleza ya cómo se la cómo se la cómo se ejerce la libertad ahí que habéis apuntado en fin diría no sé cuántas cosas más que tengo ahí pero me importa muchísimo que en el mundo de hoy tan ateo tan secularizado es decir esa visión ontológica de los valores que al final cimentamos en lo trascendente y en Dios brillen por su ausencia y es algo que lo llevo vamos como un verdadero sacrificio y en cierto modo como ser humano que pertenezco al mundo que pertenezco eso me impregna en seres que están a mi lado que yo he influido en ellos y que veo una trayectoria distinta y que y que yo y que ha podido depender de mí ¿cómo es eso? en fin no quiero seguir más pero os hago partícipes un poco del eco que ha tenido la lectura mía de esto pero cuando Rielo en el texto del libro habla de justamente de la neurosis yo espero que Rielo aclare más eso adelante porque me importa muchísimo en orden como digo a que como las ciencias del hombre están hoy tan extendidas y sin embargo haya tanto diríamos tanto mal psicológico ver cómo enfoca él esos esos métodos pues bueno para aclararnos en cierto modo en el tema perdonad mi 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 bueno pero en definitiva es lo que pongo ante vosotros como lo que me habéis vosotros transmitido lo que yo siento y las dificultades que por dentro tengo y os he transmitido muchas muchas gracias creo que antes quería contestar ciriaco le dejo y si alguien después también quiere decir algo el micrófono ciriaco muchas gracias Manolo no hay de qué no hay de qué lo que está describiendo Manuel es lo que llamó ya el padre del IVAC el drama del humanismo Mateo nosotros en cambio estamos aquí en una sociedad creyente por la gracia de Dios y en este punto sin duda que todo este nivel puramente humano y racional conduce a estas crisis pero Dios nos conserve la fe y podamos encontrar ese camino antes cuando José Ángel hablaba de cómo transmitir los valores en la educación y decía que en cuanto transmites valores que no son de tipo económico y tal ya se pierde la atención bueno esto lo que indica es que las humanidades y la pedagogía tienen que tener al final un fundamento en la fe religiosa yo me he dedicado mucho a la represión sobre las humanidades y es la única vez que voy a citar a Heidegger hoy estuve claro he seguido la obsesión de Heidegger por el sentido del ser y al final terminó diciendo sólo un Dios puede salvarnos él hablaba de un Dios a lo griego y tal pero sólo Dios puede salvarnos y eso es el humanismo que un cristiano debe transmitir y tratar de entender el mismo en ese aspecto por ejemplo Freud muy bien el super yo es curioso parece ser que le queda un resto de ética tradicional cristiana el super yo por otra parte para él Dios es aquí en el libro aquel de el final de una ilusión que es el final de la ilusión de la fe es decir en el mundo ateo que dices sencillamente tenemos que encontrar nuestro lugar y si podemos dar testimonio de nuestra actitud de nuestra creencia muy perdón muy bien fíjate en la página 7 del texto por por citarte algo concreto de Fernando Rielo aunque me ha gustado también mucho la cita de de ciriaco sobre Ranner porque ha dicho la concupiscencia no es la lucha del cuerpo contra el espíritu sino que el espíritu en sí en el espíritu humano en sí mismo hay una contradicción fantástica la cita pero como lo dice Rielo en la página 7 dice la conciencia anda creo que se me ha ido bueno dice es una conciencia psicosomatizada no nos no es no es una conciencia abstracta no es una conciencia psicosomatizada provista de un patrimonio ontológico genético ahí está toda esa aspiración a las virtudes a la ley de la perfectibilidad no todo eso que no debemos confundir con el patrimonio biológico pero a su vez tenemos que constatar en cada uno de nosotros una disgenética no es genético no no lleva al absoluto sino una disgenética tendencia egotizante y esto es lo bueno a mí esto es lo que me gusta que no nos define porque nos define el más pero nos limita y en la página 15 de hoy cuando no habla de la neurosis hablaremos como tú dices la neurosis es la limitación radical de ese espíritu que no es decíamos antiguamente que no es el espíritu puro de Dios que no es simple como él que no es absoluto sino que la neurosis es la limitación radical con sus síndromes sus síntomas y sus trastornos que requiere un planteamiento terapéutico adecuado es decir que efectivamente aunque ese espíritu está abierto al más y a lo absoluto pero hay una limitación hay una disgenética hay un egotismo y esa raíz de nuestros males bueno algo más muchas gracias a los dos muy bien yo quería decir que justamente lo que ha expresado Manuel es importante porque estamos hablando de cómo este modelo que nuestro que Fernando Rielo ha hecho es aplicable aplicable a nuestra existencia y aplicable a nuestras problemáticas entonces lo tenemos que nosotros que lo estamos estudiando aquí tenemos que hacerlo ver tenemos que poderlo ver nosotros para luego poderlo escribir así también o sea yo veo que es es pasar del sistema a la aplicación en lo concreto de nuestra vida de nuestra sociedad y de la problemática que vivimos en este siglo y que es una tarea enorme pero muy interesante muchas gracias dice José Julio magistral la lección no sé si María Fernanda lo puede seguir leyendo José Julio que magistral la lección del profesor ciríaco en mi caso siempre me pregunto igual que el profesor Herreras ¿cómo tomar conciencia de que somos seres de conciencia? pues bien en este sentido me ayuda mucho la concepción genética genetista de Fernando Rielo a la cual también se ha referido el profesor ciríaco muchas gracias a todos por vuestras aportaciones pues muchas gracias yo no puedo hacer más que agradecer esta generosidad en adelante no me llaman profesor ciríaco sino ciríaco soy un fue y un será y un ser cansado fui profesor pero ahora soy ciríaco así que muy bien y como además cuando se hablaba de profesor se decía por el apellido Morón Morón en Estados Unidos me llamaron siempre profesor Arroyo porque como saben los que han estudiado griego Morós Morá Morón en griego significa idiota y claro Morón viene aquí de cerro cerro débil algo que se desmorona fácilmente pero en inglés Morón significaba idiota y como además en Estados Unidos el nombre del padre es el que va al final pues yo firmaba ciríaco Morón Arroyo y era el profesor Arroyo siempre muy bien eso no te pasa a Denise Denise ¿no? aquí te llamo porque tú siempre como oriunda de allí no usas los apellidos ¿no? no, no, exactamente solo uno sí, sí, sí sí y ¿podría hacer un comentario ya que estoy hablando? pues felicitaros a vosotros y muchísimas gracias me parece que todo este trabajo es muy oportuno hoy en día y lo de sacar esta aportación de Fernando Arroyo es súper importante porque lo que percibo en la cultura me imagino que es universal no solo aquí y estoy pensando en una novela ganadora de muchos premios no voy a decir cuál porque podría ser cualquiera pero esa lectura de antihumanista antihumano básicamente desprecio por los seres humanos y creo que la lógica viene de la crisis medioambiental por ejemplo que tenemos vale entonces eso lo reconocemos ¿cuál es la respuesta? pues culpar a los seres humanos desear la eliminación de los seres humanos una promoción de los animales no humanos como superiores casi a los los humanos olvidarnos de la divina presencia constitutiva que ya no somos eso somos seres despreciables y hay que eliminarnos y eso va con como una especie de redescubrimiento del panteísmo como si fuese una cosa nueva que no el panteísmo ya es desde hace mucho tiempo no pero ahora se presenta como la gran solución y que más y todo eso va de la mano con anticolonialismo desprecio por la cultura occidental bueno europea fatal y es que me esa novela me dejó como perturbada que a dónde vamos con esto y como una especie de triunfalismo por la eliminación del ser humano al final y no sé estoy tratando de entender la lógica es como que tenemos que castigarnos por los males que hemos hecho en el mundo físico porque tenemos la culpa de todo porque como Dios no existe todo depende de nosotros no hay nada más allá de nosotros y somos los enemigos de del florecimiento natural de la naturaleza bueno ya me caigo pero muchísimas gracias a todos vosotros por esto por este trabajo muy interesante porque no sólo como decía antes José Ángel todo esto tiene y ha dicho ahora ascensión consecuencias en el mundo de la educación tiene tantas consecuencias también en la literatura ¿no? bueno en la literatura en la ética pero tú has desarrollado esas novelas tremendistas ¿no? y todo todo lo que lo que y en toda esa cultura también animalista y todo eso ¿no? efectivamente eso es parte de algo que se está viviendo y que nosotros tendríamos que vivir a contracorriente de otra manera y es que me parece consecuencia del orgullo el propio orgullo humano producido por el pecado original no sé yo lo veo como tan obvio pero pero esa esa perspectiva tan casi como prepotente que nosotros nosotros sabemos lo que todo lo que pasa y todo lo que tiene que pasar y eso pero me parece como de lo menos humilde que hay no sé y a lo mejor estoy pecando de lo mismo comentando eso como poniéndome por encima de esa perspectiva pero bueno ya me cambio al final la gibris ¿no? los griegos ya lo decían ¿qué es lo que nos lleva a lo peor? pues esa soberbia humana ¿no? así empieza la odisea ¿no? canta la la cólera de Aquiles ¿no? y es verdad esa esa gibris que era lo peor que le puede suceder al ser humano pero en lo que se cae ¿no? María Fernanda bueno no quería interrumpir a nadie pero era por si acaso hacer un pequeño a ver la idea central de lo que yo podría sacar en conclusión de todo lo que se ha dicho corrígeme por favor o corregidme si me equivoco o sea si partimos de lo que Fernando Rielo parte que es de esa no ese análisis de una conciencia de un alguien a solas sino de un alguien acompañado por decirlo así es decir es la conciencia de un ser que es unitivo no es la conciencia de un ser que es solo sino que es unitivo y que por lo tanto esa presencia de Dios está en él como punto de partida de su no solo de su existencia sino de su ser de su ontología entonces es una conciencia o digamos que la neurosis puede venir por esa separación si somos seres unitivos pero de alguna manera nos separamos de esa de esa conciencia por algunos mecanismos pues ahí viene la neurosis o dicho de otra manera también cuando que me ha encantado la cita de ciríaco sobre santo Tomás que yo no lo sé repetir en latín lo siento pero he entendido como ese esa capacidad de volver de una dar una vuelta completa sobre nosotros mismos no en esta lectura reddit ad se ipsum redizione completa pero acudiendo en esa imagen que se me ha quedado de ese bucle que se cierra sobre sí mismo acudiendo también a lo que has expresado Juana que dice Cristo Santa Teresa conocete en mí o sea no des la vuelta tú sola sobre ti porque yo estoy dentro de ti tú eres un ser unitivo entonces la vuelta sobre ti tiene que pasar por mí que estoy en ti entonces si yo guardo conciencia de unidad progreso me potencio pero si de alguna manera me separo de de quien me habita ahí creo que puede ser explicada la neurosis según Fernando Riel o puede ser esta simplificación tan grande no no yo creo que sería por ahí es donde va me parece Fernando Riel en cambio en Freud por ejemplo el malestar en la cultura que somos malos desde que nacemos somos egoístas bueno pues eso sería ya que nacemos neuróticos vamos a decir así lejos lejos de la confianza e inserción en el ambiente que nos empezamos a criar por otra parte en todos estos temas de la persona humana me parece que hay que contar con la edad la edad no es lo mismo una actitud hasta cierto uso de conciencia que la actitud que se nos exige en la llamada madurez que la actitud de dependencia que podemos tener ya en la tercera edad o en la edad de decrépitos pasados pasaba la senectud en fin es un tema el tema de la edad para cualquier cualquier reflexión sobre experienciación me parece muy importante por eso porque en el orden de la responsabilidad no es lo mismo eso lo que estamos ya plenamente retirados y los que están con una responsabilidad social etc pero muy bien perdónenme muchas gracias yo creo que María Fernanda lo ha explicado muy bien y de una forma sencilla se me ha ido una idea pero yo creo que lo ha explicado muy bien muchas gracias a todos ayer Elio Carpintero que habló de Julián María porque sabe mucho de Julián María pero es catedrático de psicología básica y como él dijo ha sido discípulo de Julián María y de Pinillos lo digo por esto último que ha dicho Ciriaco una de sus artículos era psicología ante la vejez yo creo que tiene razón también hay que mirar esa edad pues nada más muchas gracias a todos a Marco que por primera vez y a felicidad se unen a todos que espero que os haya bueno yo creo que a todos nos hemos aprendido y nos veremos el próximo vez de marzo siguiendo las páginas de este libro que nos llevará más de un año bueno muchas gracias a todos y hasta pronto